Carlos Name es un sujeto que de seguro ya has oído hablar. Se hizo reconocido por la actividad paranormal que acecha a su hogar. Ha captado metrajes increíbles por medio de su Instagram, que nos resulta lo suficientemente inquietante. Pero ese no es el tema de hoy, si quieres que haga un tema de lo anteriormente dicho, déjamelo saber en los comentarios. Carlos Name logró ingresar a uno de los gabinetes del Área 51, y por si fuera poco, logró documentarlo en su Instagram. Prepárate muy bien para lo que verás a continuación, porque se te va a dejar con muchas preguntas hoy, en especial antes de ir a dormir. Primero que nada es importante aclararte que la intención de este video no es la de convencerte que el material enseñado aquí sea real, tampoco desmentirlo, simplemente lo traigo aquí en una postura neutral para que tú mismo seas el juez y tomes tus propias conclusiones. El Área 51 es una de las bases militares más secretas y misteriosas de todo el globo terráqueo. Se dice que la llegada a la luna fue totalmente falsa y que fue planeada en su totalidad, en dicha base, con el fin de lograr tocar la luna primero que ninguna otra nación. Quizás sí se logró, pero no como lo has escuchado. El Área 51 oculta secretos tan aberrantes que sólo quienes sean testigos directos podrán asegurar que se esconde allí, si existe algún lugar en el planeta destinado para un contacto alienígena sin duda alguna, sería allí. La entrada está totalmente sellada, sólo ingresan militares de muy, pero muy altos rangos, además de científicos prestigiosos y entes gubernamentales ultra secretos. Todo comienza a las 7 am, Carlos Nam espera a su amigo para aventurarse en un viaje muy largo hacia dicho lugar, cuando por fin se encuentran en el desierto de Nevada. Camino hacia la entrada del Área 51, se topan con varios lugares tétricos y entradas totalmente cerradas que parecen fueran la entrada a lugares subterráneos del desierto. Cuando Carlos se acerca a una de las entradas le hablan por un altavoz, alertando de que bajo ninguna circunstancia intenta entrar por la fuerza, también los persigue un drone en todo momento. Ellos deciden pasar la primera noche en el único hotel del lugar, al otro día deciden ingresar por una ruta que fue anteriormente conocida por unos moteros que la atravesaron, pero fueron brutalmente despedidos de allí. Cuando logran atravesar una de las fronteras y creían estaban a salvo, una alarma se activa y tuvieron que esconderse de inmediato. Carlos Nam y su amigo logran acercarse mucho a los alrededores del Área 51, pero entre más se acercan, las cosas se vuelven más extrañas. Encuentran muchas pisadas y al parecer perros enormes, que si los comparamos con el pie de Carlos, el tamaño de esa huella es colosal, tienen que ser perros de tamaños monstruosos. Como lo decía anteriormente el Área 51 se dice subterránea y lo de arriba solo es la fachada, esto explicaría las misteriosas puertas que encontraron en las montañas rocosas. Un dato curioso es que con la foto del Google Maps se puede ver claramente un estadio de Facebook. ¿Para qué está allí? ¿Acaso quieren enseñarle a alguien o algo uno de los deportes más conocidos por la humanidad? Continuando con la caminata llegan al supuesto Lago Groom, quien tiene infinidad de historias aterradoras, como la más conocida que dice, el lago se encontraba lleno de agua y vida, pero tras varios experimentos tortuosos, se extinguió por completo y ahora no hace parte del árido desierto. Dentro del área restringida, hay carteles creados para los propios soldados secretos que allí trabajan, uno de ellos es este que dice Drones en prueba de vuelo, su sonido puede ser dañino para sus oídos. ¿Qué tan monstruosos tienen que ser para que un soldado capacitado le afecte? Ya te digo yo, que Drones definitivamente no lo son. Más adelante logran llegar al parecer a las primeras bodegas que se encuentran en los extremos del área. Las mismas tienen logos de peligro de radiación que, además de dejarte ciego si te expones a ella, provoca quemaduras en la piel, la propia muerte o incluso mutaciones o deformaciones en el cuerpo. Carlos Name y su amigo, logran entrar por un pequeño túnel que los lleva a algo increíble. A medida que avanzan, encuentran carteles como este que dice mantener jaulas cerradas en todo momento. Allí dentro se topan con máquinas abandonadas con símbolos de la NASA y llenas de polvo, lo que nos asegura, llevan allí muchísimo tiempo. También encuentran extraños contenedores que al parecer son laboratorios y que tienen el número, nombre del doctor encargado y el tipo de laboratorio. Uno de los contenedores se encuentra abierto y de allí provienen sonidos de gallinas. Se ven totalmente abandonadas, pero la pregunta importante aquí es ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo? Si el hangar se ve completamente abandonado y sin indicios de ningún humano allí en muchísimo tiempo, quizás producto de los experimentos que allí acontecen. No solamente hay jaulas de gallinas, sino además de monos, pero que a diferencia se encuentran totalmente vacías. Encuentran también un motor de un transbordador espacial, pero solo están las turbinas. Tras recorrer un poco más la bodega, entran en una oficina abandonada y de fondo se pueden escuchar claramente los sonidos de unas máquinas, pero Carlos dice que no sabe de dónde provienen. Dentro allí encuentran una fotografía de Richard Nixon, ex presidente de los Estados Unidos y algunos archivos extraños. Prepárate para lo que vas a ver a continuación, porque te dejará helado. Dentro de la oficina encuentran una extraña fotografía. Allí se pueden apreciar como varios sujetos están teniendo una escena. El sujeto quien señala, al parecer, es el ex presidente Bill Clinton y a su lado la figura de un extraño humanoide reptil. Y a la derecha, un sujeto azul y otro con muchos hoyos en su piel. También encuentran una caja que dice contener orina libre de oxígeno. Encuentran una caja que dice contener casetes de VHS de 1997. Uno de los casetes contiene un video titulado, protocolo de contacto extraterrestre. El video te lo enseñaré al final de este video. Luego de permanecer dentro del hangar abandonado del Área 51, durante varios minutos, prenden las luces del lugar y alguien baja a revisar. Carlos Name y su amigo logran escapar del lugar. Se sabe que escaparon porque pudieron subir todo el material a sus redes. En cuanto llegaron a la casa consiguieron un VHS y vieron el siguiente video. Atentos. La historia es bastante extensa, así que la separaré en dos videos. Claro, si este les gusta. Para el próximo video les estaré enseñando qué ocurrió después. Recuerda seguirme en Instagram donde te enseño todo antes de salir en video. Yo he sido BookBoo y nos vemos en la próxima. Adiós.